El Uranus de Felipe, el Plutonio de Gaspar Si todos colaboran es más fácil empezar Nos alegra estar en esto, hay que celebrar El tocadiscos gira y no deja de girar El tocadiscos gira y no deja de girar Fiesta nuclear Un paso al frente y dos atrás Todo el mundo está feliz Muchas gracias por venir Fiesta nuclear Cada quien en su lugar A todo gas y a todo dar Irracional es de verdad Ritmo nuclear Lo tienes, no pares Lo tienes, no pares Lo tienes, no pares Fiesta nuclear Un precipicio hay que saltar Muchas luces y color Mejor que la televisión Fiesta nuclear La gente tiende a reventar La energía y el calor Derrita todo alrededor Ritmo nuclear Ritmo nuclear No tienes, no pares No tienes, no pares No tienes, no pares Yo bailo convertido Yo bailo convertido al estilo nuclear Hago pasos y me aplico No voy a defraudar Mis amigos radioactivos se empiezan a cansar El tocadiscos gira y no deja de girar El tocadiscos gira y no deja de girar Fiesta nuclear Cada quien en su lugar A todo gas y a todo dar Irracional es de verdad Ritmo nuclear Lo tienes, no pares 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 Lo tienes